Vuestra presente, en esta noche, un bruto para nosotros. Otra. One more, one more. Bueno, ¿cómo están estos ánimos? ¡Bien! Nos vamos de aquí, pero nadie está tomando. Me engañé. ¿Dónde están estas cervezas? Ahora sí. Bueno, 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 saludo en nombre de todos ustedes. Muchas gracias por estar presente aquí temprano, en un jueves. Mañana caminar la cagada. Ahora con ustedes, la cumbia roquera. Este es el entrevés nomás, de los comerciales. Bueno, muchas gracias, un honor para nosotros de estar acá, tocando con todas estas bandas, amigas y compañeras de nosotros, como son Eternia, los Guerreros, y con esa gran banda que son los 3X. Con esta canción nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes. Con esta canción nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos. Por obligar a ganar la fuerza Si es un grado para los cuerpos de la tierra y la cúmica Si es un cielo y en las piernas se mueven en tu vida Por preparar tu lucha, no Si es un grado para los cuerpos de la tierra y la cúmica Si es un grado para el mar, si es un grado para el mar Si es un grado para los cuerpos de la tierra y la cúmica Si es un grado para los cuerpos de la tierra, no Si es un grado para oración, no ¡Vamos! 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 ¡Gracias!